Hola, soy Guillem Recolons, asesor de marca personal. La buena noticia es que por fin hay un posgrado universitario en personal bránico. Está avalado por la Universitat Ramón Lluit y a través de su facultad de publicación Blancarma y algunos de los mejores autores en marca personal. El formato es semi-presencial, lo cual es una novedad. Habrá una parte online que será la mayoritaria y al final del curso habrá una parte presencial de más o menos un par de semanas. Yo os invito a seguir esta información a través de la web del posgrado, que es www.posgradopersonalbranding.es. Espero que os animéis. Gracias. ¡Gracias!